Muy interesante para aquellas personas que tienen algún problema de hígado, pero sobre todo el hígado graso. Y no necesariamente porque han consumido alcohol, sino ya les diremos por qué. Está con nosotros el doctor Osmani Altamirano, el nutriólogo, y nos va a comentar de este tema. Si usted tiene alguna consulta, márquenos al 2222-7808. Muy buenos días, doctor. ¿Pasó una buena Navidad? Pues claro que sí, gracias al lado de la familia. Feliz y contento, feliz y contenta también. Un poco maluquita, pero feliz y contenta. Pues trayendo siempre temas interesantes, ¿verdad? Porque quiero comentarles a nuestra gran audiencia de que el problema de las enfermedades del hígado es algo que está en un ascenso bastante grande. Y quiero que por favor lo tomemos con bastante importancia, porque en realidad están llegando, por ejemplo, a mi consulta, personas menores de 40 años que tal vez nunca han tomado, ¿verdad? No han sido personas alcohólicas y en este momento llegan con un hígado brazo de segundo o tercer grado y también he encontrado ya algunos casos con personas con cirrosis hepática. Entonces, es un tema que quiero exponer en esta mañana y sobre todo dar los tips más importantes sobre cómo podemos nosotros detectar que podemos tener o padecer de esta enfermedad. En principio, quiero comentarles de que esta enfermedad no se produce únicamente en las personas que van a consumir licor de manera frecuente. Se puede producir también en personas que nunca hayan consumido licor, pero que tienen algunas características como las siguientes. Primero, que puedan tener sobrepeso o tienen a lo mejor obesidad. La segunda cosa, pueden tener también diabetes. Pueden tener hipertensión arterial. Otras personas que tienen riesgo son aquellas que toman medicamentos para casi todas las cosas que sienten. Por ejemplo, tienen un dolorcito, se toman una citominofén. Tienen una cosita en el estómago, van a buscar otra pastilla. Entonces, la acumulación de medicamentos en el transcurso de la vida hace de que el hígado trabaje más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hígado comienza un proceso de cambio, en el cual comienza un proceso en el que se hace la fibrosis del hígado y la parte funcional deja de hacerlo de manera como inicialmente lo hacía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, por ejemplo, si usted es una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, la grasa va a comenzar a incorporarse dentro del hígado y va a comenzar a producir esa fibrosis. Y poco a poco, a veces, eso no es una cuestión de un año, porque hay gente que me puede estar viendo ahorita y dice, a mí me diagnosticaron ese hígado brazo hace 4 o 5 años y nunca me dio nada. Es cierto. A veces puede tardar 10, 20 o hasta 30 años en instaurarse una cirrosis. Pero ese es el camino. Cuando hablamos, doctor, para diagnosticar este hígado, hígado brazo, a veces se dice también tiene el hígado grande. ¿Qué similitud tiene en eso? ¿Qué diferencia? ¿Y cómo se diagnostica eso, me consultan? Sí, aquí hay, esa es una muy buena pregunta. Una cosa es que el hígado esté grande, el hígado puede estar grande por una hepatitis, el hígado puede estar grande también por una enfermedad propia del hígado, pero también el hígado puede estar grande porque hay demasiada grasa dentro de él. Entonces, uno debe, para poder llegar al diagnóstico, lo primero que nos auxiliamos es de un buen ultrasonido. Ese ultrasonido es realizado por un médico radiólogo o alguien muy capacitado que pueda detectar adecuadamente las diferentes transformaciones que el hígado va teniendo. Y cuando nosotros tenemos alguna duda, podemos también utilizar la biopsia. La biopsia no es un procedimiento que se utiliza bastante, que es muy continuo, pero que a veces a nosotros como médicos nos da la oportunidad de poder tener una idea más clara de lo que está pasando en el hígado de la persona. Entonces, esta vez se hace una biopsia, se obtiene un poquito de tejido y se observa si realmente las células hepáticas están entrando ya en fibrosis o no. Entonces, de esa manera se hace el diagnóstico. Y quiero decirles también de que es posible que hayan personas que no son alcohólicas y que puedan tener algún tipo de hepatitis, consecuencia de la cantidad de grasa que tiene en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas personas deben de tener mucho cuidado, sobre todo si han tenido antes algún antecedente de hepatitis viral. Ya sea hepatitis A o sobre todo la hepatitis B. ¿Por qué? Porque les predispone a una mayor posibilidad de tener fibrosis a nivel del hígado. Doctor, tenemos una llamadita y luego me responde también si estas personas, como decíamos al inicio, no consumieron ningún tipo de alcohol, pero si el café que está, o sea, habla del café que sucede. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Bienvenida, adelante. Yo padeco, buenos días, yo padeco de hígado graso. Sí. Pero a mí no me da ningún síntoma, simplemente tengo el lado derecho inflamado. Bueno, ese en sí ya es un síntoma. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 46 años. 46 años. ¿Usted tiene sobrepeso, tiene obesidad? No, solo padezco de presión arterial. De la presión arterial, correcto. Muchas gracias por su información. Esa en realidad es una de las cosas que yo quisiera que por favor lo tomen con mayor cuidado. ¿Por qué? Porque el hígado graso no da síntomas a la mayoría de las veces. O sea, no hay dolor, no hay nada. No va a haber un dolor, no va a haber la piel cambiando de color. Eso sucede ya en etapas ulteriores, es decir, cuando ya va progresando bastante. Entonces las personas comienzan a tener malestares al lado derecho y a veces si se tocan por debajo de la costilla se pueden sentir el hígado. Pero eso es algo que tiene que hacer su propio doctor, el doctor que les atiende. Una cosa importante que tienen que saber es que si usted tiene obesidad o sobrepeso, tiene diabetes, hipertensión, y han salido altos los tindicéridos, usted tiene riesgo de tener hígado graso. Otra cosa muy importante, ¿te ha fijado las manchas que salen a veces en las personas que andan negras de viaje? Sí, en el cuello también. El cuello, las axilas, la parte de la cintura. Si usted nos está viendo ahorita en su casa, ¿verdad? Y usted voltea a ver sus nudillos, voltea a ver sus manos, y si están de color negro o si tienen negro también el cuello, las axilas, usted tiene una condición que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans significa que su cuerpo tiene una dificultad para utilizar la insulina. Hay una resistencia a la insulina debido al aumento de la grasa corporal. Si usted tiene ese padecimiento, usted puede tener hígado graso. Es más, yo casi siempre le digo a los pacientes, hasta que no se demuestre lo contrario, usted tiene hígado graso. Y eso lo demostramos a través de los exámenes que se envían, como el ultrasonido, por ejemplo. La diferencia entre el hígado grande y graso y la ingesta de café. Sí, la diferencia es que el hígado graso puede darnos un hígado grande también, pero no siempre nos va a dar un hígado grande. Mientras que el hígado grande, como consecuencia de la hepatitis o de otras enfermedades propias del hígado, sí nos va a hacer de que salga del reborde costal. La otra cosa, las personas pueden jamás haber consumido licor, pero si consumen muchos medicamentos o si consumen muchas sustancias que pueden ser llenas de carbohidratos, o con mucha azúcar refinada, pueden llegar a tener hígado graso. Tenemos otra llamada. Buenos días adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, bienvenida. Este, yo, a mí me diagnosticaron espiotosis hepática en tercer grado. Ok. Y yo quería saber de que si me puede regalar una consulta, que tengo rato de no irme a chequear ya. Sí, ¿qué edad tiene usted, señora? Disculpe. Cuarenta años. Cuarenta años. ¿Usted tiene sobrepeso, tiene obesidad? Sí, tengo sobrepeso. Ok. Sí, este, nada más que le voy a pedir, ¿verdad?, que hagamos la consulta hasta después de los primeros días de enero. Excelente, déjenos sus datos completos, su número de teléfono. De todas maneras, se los pasamos a usted y usted la coordina conmigo. Una cosa importante es esto, ¿verdad? La estiatosis es de tercer grado, es el paso previo a la cirrosis. ¿Hay complicaciones ya? Por supuesto. ¿Es algo grave esto? Claro, cuando está en tercer grado puede avanzar hacia la cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento es un momento crítico. ¿Aquí hay síntomas? Sí, de aquí hay síntomas, ¿verdad? Aquí nosotros hacemos ultrasonido y aparece la infiltración grasa. Si se hace una biopsia, probablemente aparece la fibrosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento ya la situación es que debemos de actuar y darle tratamiento de manera integral. Y esto lo debemos de hacer dando continuidad a los exámenes que se vayan realizando para la paciente. Una cosa importante para las pacientes es que recuerden, el hígado no les va a dar molestia. Hay gente que dice, ando grutando y eso debe ser el hígado, ¿no? Es eso. A veces hay gente que dice que tiene mucha grura. Pero ese es el aparato digestivo, la mayoría de las veces. ¿No tiene nada que ver con el hígado? Dice, el mal aliento, la hipnosis, me aseguro. Podría ser o podría no ser, correcto. Pero no necesariamente el hígado te va a producir síntomas. Entonces, por eso es que la gente cuide el hígado. La gente siempre andan pensando en el colon, andan pensando en el estómago, pero dejan al pobre hígado, que es el gran laboratorio de nuestro cuerpo, de una manera inadecuada. Nosotros debemos de tomar siempre vitaminas, debemos de consumir alimentos que sean adecuados. El ejercicio físico, la actividad física es algo muy importante. Como lo he repetido muchísimas veces, caminemos por lo menos 20 o 30 minutos diarios. Eso va a ser muy importante. Aunque tenga un poquito de sobrepeso, pero lo va a mantener en buen estado. Tenemos otra llamadita. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló. Bienvenido, caballero. Yo tengo 44 años. Me diagnosticaron en estiatosis hepática en 1 y 2. Ok. Bien, esa, caballero, es un momento en el que es reversible, ¿verdad? Eso es reversible y simplemente, en mi caso, pues en la experiencia que tengo, simplemente con un buen plan de alimentación es suficiente. Vamos a seguir a la consulta, al caballero, que no tiene su dato completo. Sí, no es necesario tomar muchos medicamentos. Ahora, una cosa importante, no existe una línea de medicamentos para tratar el hígado brazo como lo existen para otras enfermedades. Ok. Lo que uno hace es que va protegiendo al hígado, ¿verdad? Le va dando un poquito de complejo B para que funcione mejor, va tratando de desintoxicar ese hígado. Y ayudando con una buena alimentación. Y ayuda, exactamente. Esa es la mejor parte de toda. La mejor parte de toda es que la solución está en las manos de nosotros a través de una buena alimentación, de tener buenos hábitos. ¿El hígado no se opera? ¿Cómo no? Se opera. Las personas que llegan, por ejemplo, con estiatosis hepática de tercer grado y avanzan hacia la cirrosis, necesitan un cambio de hígado, un reemplazo. Sí. Entonces, claro, en nuestro país es algo que no se hace muy frecuentemente, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se está haciendo. Y fíjense bien que estadísticas de los Estados Unidos dicen que el 20% de las personas con obesidad en los Estados Unidos tienen hígado graso que podría llegar a cirrosis. Y hasta un 5% de todos los niños con sobrepeso y obesidad en los Estados Unidos ya tienen hígado graso también.